Una parte de la estructura en construcción del tren interurbano México-Toluca, conocido como el insurgente, colapsó en la zona de observatorio Ciudad de México. El incidente fue reportado por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Este suceso ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la seguridad y la supervisión de las obras de infraestructura en la Ciudad de México. La Secretaría de Obras y Servicios ha señalado que el colapso se originó debido a una falla en la grúa que estaba llevando a cabo la maniobra. Las autoridades mantendrán las actualizaciones pertinentes a medida que vayan siendo esclarecidos los detalles del incidente.